Desprecia, desprecio a vuestro Dios, desprecio a vuestra codicia. Bueno, trabajamos como una casa de distribución, llevamos las películas a las salas de cine. La distribuidora se llama Piffle Median, eso se refiere a una película que nos gusta mucho, que es una película que se llama 1, 2, 3, 1, 2, 3, de Billy White, una oveja película y el protagonista se llama Piffle. Es cine de, ¿cómo se dice en francés? Cinema d'auteur, sobre todo películas alemanas, alemanas, pero también europeas, españolas, incluso como esa película también le lluvia coproducciones con América Latina. ¿Cuánto tiempo recordarás que agua se dice te acudirá? Eso siempre depende, ¿no? Tenemos varios problemas en encontrar el público, hoy mismo sobre los jóvenes, para temas políticos, sociales. Eso es un poco más complicado que antes, pero sí yo creo que, sobre todo con esa película, estamos en un buen camino. Y, bueno, yo tengo la impresión y la esperanza, pero también la impresión, la sensación que se mejora un poco la cosa, que hay más interés en temas, por ejemplo, como el tema de también la vida de privatización del agua, por ejemplo. A mí me parece que una persona que gana dos dólares al día no puede soportar un incremento en el precio del agua del 300%. Eso es lo que me han dicho a mí, que ustedes les pagan a los extras. Cuando se trata de películas alemanas, normalmente ya nos involucramos antes de la producción. Es decir, leímos el guión y entonces tenemos que decidir ya antes de la producción. En esa vez tuvimos la gran ventaja de ver la película en la Berlinale, donde ganó el premio del público. Entonces, para nosotros fue una superventaja ver una película ya lista, ya hecha, y nos encantó muchísimo. Bueno, yo creo que realmente también la lluvia tiene un tema superuniversal, que no solamente es la lucha por el agua, sino que tiene que ver con amistad, con solidaridad, con ciertas decisiones que uno toma en su vida. Yo creo que eso, sobre todo, es universal y une a la gente, y no importa si sea gente en Alemania o sea gente en Colombia. Estoy seguro de que estamos viviendo una época crítica para el ser humano, en su relación con su medio ambiente. Los pueblos milenarios de todas partes del mundo comprendían eso. El alma al cual yo pertenezco, comprendía, como muchas otras, esta situación. Desafortunadamente, la mala utilización de las tecnologías, la mala utilización de nuestros recursos económicos, y el amor y placer por el dinero, han corrompido al ser humano y lo ha desvirtuado, lo ha separado totalmente de su madre tierra, de su pachamama. Así como que mucho, mucho sentido, pues no tiene ver. Mira, no me jodas, aquí se puede negociar con la gente, hoteles, transporte, catering. Entonces la razón es el dinero. Sí, siempre es el dinero, siempre. Sí, lo vamos a conseguir. Esto es suicidio, ¿no? Estamos viviendo, estamos cometiendo suicidio. Y pues yo creo que es muy importante que entendamos, a mayor prisa, porque sí hay una concientización a nivel mundial, pero muy lentamente se está dando eso, y necesitamos acelerar este proceso, entender que estamos acabando con nuestra casa. Yo no me imagino a alguien metiendo basura en su departamento, volteando las cosas al revés, echándole venenos y químicos en su departamento. Es exactamente lo que estamos haciendo nosotros con nuestra única casa, digamos. Porque si esto fuese un departamento, pues nos mudamos a otro a vivir, pero solo hay un planeta tierra, ¿no? Y una pachamama nomás tenemos. Ok, corte, corte. Ok, chicos, muchísimas gracias, increíble, gracias. Es que el cine tiene esa magia, ¿no? De entretener y dar mensajes, y muy profundos, muy importantes. Y hemos tenido la experiencia, me comentaron en Bolivia, que profesores de colegios llevaron a sus estudiantes a ver esta película. Y los chicos salían así, muy jóvenes de ellos, ¿no? Estamos hablando de 16, 15 años. Salían muy preocupados por la situación de nuestro país, y del mundo entero, ¿no? Con respecto al agua. Y eso llamó más a concientización, hicieron proyectos de preservación, los chicos se movilizaron. Vamos hablando de... Eso solo sucedió en Bolivia. Yo estoy seguro que esta película ha motivado a muchos más en otras partes del mundo. Yo, Cristóbal Colón, tomo posesión de estas tierras. Y es la magia, ¿no?, del cine, de poder comunicar cosas tan importantes. Y como todo en la vida, una cosa sirve para bien o para mal, también está la mala utilización del cine, ¿no?, que sirve para propósitos muy bienes y bajos, ¿no? Pero hay que rescatar toda esta alegría que nos produce el cine, con esos mensajes tan bonitos que puede dar. Y con la influencia, no puede influir tan fuerte y tan directamente en la sociedad humana. Mira, la escuela de cine es una necesidad. Estamos hablando de que Bolivia está en una época en donde está buscando reivindicar su situación. Y estamos hablando de que Bolivia quiere cambiar. Está cambiando en varios aspectos, económica, políticamente, socialmente. Y en ese cambio, yo creo que el cine también está durante décadas. Solo un sector, un pequeño sector boliviano, tenía la posibilidad y hasta en ciertos momentos el derecho de filmar, de grabar y hacer películas. Entonces, era un pequeño grupo de personas que ponían la cámara viendo a todo el mundo. La escuela de cine está dando esta posibilidad de que podamos agarrar esas cámaras y filmarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque está democratizando el lenguaje audiovisual. Ahora podemos agarrar las cámaras y filmarnos a nosotros mismos y también a filmarnos a los que nos filmaban antes. Entonces, es una democratización. El lenguaje audiovisual es muy, muy importante en estos tiempos. Ya todo viene en películas. Te puedes comprar clases de una y otra cosa en DVD. Aprende a tocar guitarra en DVD. Fotografías, cursos de fotografía en DVD. Y el lenguaje audiovisual es muy, muy importante. Es necesario. Y poder contar estas historias tan maravillosas como también la lluvia. Hay cada historia que se nos ocurre a los chicos de la Escuela Maravillosa. Que yo creo que son importantes que las vayan a contar. Es democracia. Estamos hablando de democracia. Estamos evolucionando el derecho a la educación de esta manera. Es gratuita, pública. Tenemos una titulación que en Bolivia es una nueva experiencia que se puede titular a los jóvenes que estudian cinematografía. Hay muchas escuelas en Bolivia pero la mayoría son todas son privadas salvo esta y cobran montos muy elevados, inaccesibles. Hay una cholita, una señora que viste la ropa de costumbre de allá, pollera, manta. vive en uno de los lugares rurales de La Paz cerca del lago Titicaca, se llama Huarina el lugar. Y él también podría haber sido comerciante como se dedica a mucha gente que es un noble oficio, agricultora, pastora, que son nobles oficios pero ella quiere ser cineasta. Y está en el segundo año de la casera estudiando cine. Y ya está contando sus historias desde su punto de vista. El cómo ve la sociedad desde su punto de vista. Esas son cosas invaluables. Nadie te regala eso. Solo se lo puede... Solo te lo puede dar el cine en este caso. Nada, decirle al querido pueblo colombiano que sigan con su lucha como toda Latinoamérica por alcanzar vías mejores para ellos, para su sociedad, para sus familias. Decirles que algún día voy a estar por ahí estoy seguro y que se los quiere mucho. Muchas gracias. Gracias.